Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar el servidor web Apache en Ubuntu 20.04. Nos vamos a estar guiando por la entrada de mi blog LibreBuy y dejo el enlace en la descripción del video. El proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo comunitario por desarrollar y mantener un servidor HTTP de código abierto para sistemas operativos modernos. En este artículo configuraremos Apache como proxy reverso del servicio PHP FPM. En un video anterior hablé sobre cómo instalar PHP 7.4 conjuntamente con el servicio PHP FPM en Ubuntu 20.04. En la descripción del video dejo el enlace a este video anterior. Además este video forma parte de una lista que se llama cómo instalar o de una serie que se llama cómo instalar LAN stat en Ubuntu 20.0. El cual también forma parte del video de cómo instalar MySQL 8.0 en Ubuntu 20.04. Un proxy reverso es un tipo de servidor proxy que procesa solicitudes HTTP y HTTPS y la distribuye de forma transparente a uno o más servidores backend. Antes de continuar recomiendo leer, instalar y configurar Apache HTTP server que es un artículo que está de mi blog LibreBuy y que da mucha más información o da información adicional sobre el servidor web Apache y de cómo instalarlo en CentOS. Para instalar el servidor Apache solo ejecutamos el comando sudo apt install apache2. Aquí yo tengo preparada una máquina virtual y vamos a instalar. Sí, porque tengo dos máquinas virtuales porque además vamos a comunicar el servidor web Apache con el servicio PHP FPM. Entonces tengo aquí una máquina virtual donde vamos a instalar el servidor Apache ejecutando el comando sudo apt install apache2. Decimos que sí. Y ya hemos instalado el servidor web Apache. Ahora aprenderemos a cómo administrar el servicio Apache 2. Puede consultar la documentación o la entrada de mi blog sobre cómo administrar el servicio Apache 2. Y entre ellas tenemos las operaciones y entre estas operaciones tenemos la de iniciar el servicio, la de reiniciar el servicio, la de refrescar configuraciones y la de detener el servidor como tal. También iniciar con el sistema operativo. Vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Y lo primero que queremos hacer es consultar el estado del servidor Apache y lo vamos a realizar con el comando System Control. System Control es un comando que forma parte de la suite System Det. Y System Det es un reemplazo al sistema de inicialización SysV. Entonces con System Control, sudo System Control Status, apache2. Como pueden observar el servidor se está ejecutando. Y lo podemos verificar inspeccionando esta línea. Anótese el Active y entre paréntesis RUNING, lo cual significa que el servidor se está ejecutando sin ningún problema. Y está listo para recibir conexiones. También el comando System Control Status nos da información adicional como el número del proceso principal, que es este que están viendo aquí, desde cuándo se inició el servidor que nos nos da en esta línea. Y bueno, otra información adicional. Ahora, si quisiéramos detener el servidor por alguna razón, ejecutaríamos el comando System Control Stop Apache 2. Si consultamos el estado nuevamente, verificamos o comprobamos que está inactivo. Anótese la línea esta, que está aquí, y anótese la palabra inactive. Ahora, para iniciarlo, simplemente ejecutaríamos el comando Start. Si realizamos modificaciones al fichero de configuración del Apache, entonces debemos reiniciarlo para que el Apache refresque estas configuraciones. Y lo haríamos con el comando Restart. El comando sería System Control Restart Apache 2. Pero mejor que usar el subcomando Restart, es usar el subcomando Reload, que lo que hace es refrescar las configuraciones del servidor web sin necesidad, sin perder conexiones. Por lo tanto, sería System Control Reload Apache. Ahora, si queremos comprobar si el servicio Apache 2 se inicia con el sistema operativo, entonces ejecutamos el comando System Control is Enable Apache 2. La salida de este comando es Enable o Disable. En este caso, es Enable lo que quiere decir que se inicia con el sistema operativo, y esto significa que si su servidor, donde está instalado el servidor Apache o el servicio Apache, se reinicia, entonces el Apache se va a iniciar automáticamente. Digamos que se va el fluido eléctrico momentáneamente, y su servidor se apaga y su servidor se apaga y se reinicia, y entonces el Apache se inicia automáticamente conjuntamente con el sistema operativo. Si estuviera Disable, entonces en caso de suceder algo con el servidor, con su servidor físico o su servidor virtual, digamos que se apaga y luego se reinicia o se inicia, entonces tendría que iniciar manualmente al servidor Apache o al servicio Apache. Para ello, la salida de este comando sería Disable. Ahora vamos a suponer que queremos revertir este comportamiento. Comprobamos y como pueden observar, es Disable. Ahora, para habilitarlo, simplemente ejecutamos el comando SystemControlEnableApache2, y también si comprueba, va a ver que está habilitado. Bueno, hemos aprendido cómo administrar el servicio Apache2, ahora vamos a verificar los módulos cargados de la Apache. Para ello, usamos el comando ApacheControl-M, tener en cuenta que esta información está en la entrada de mi blog LibreBuy, y que la puede consultar. Agregar que Apache presenta una arquitectura modular, la cual permite extender las funcionalidades básicas mediante la selección de un conjunto de módulos. Los módulos son compilados como Dynamic Charge Objects, y que podrán activarse y desactivarse a través de la directiva LOAC Módulo. Vamos a verificarlos con los módulos cargados. Aquí tenemos los módulos cargados. Nótese que hay unos módulos que tienen Stati y otros que tienen Chare. Los Stati son los módulos que vienen incorporados por defecto dentro del servidor web, y que no pueden activarse y desactivarse. Por ejemplo, el módulo core es un módulo que no puede activarse ni desactivarse, debido a que está embebido dentro del mismo servidor web. Por supuesto, este es un módulo necesario para el buen funcionamiento, o por el funcionamiento correcto del Apache. En cambio, los módulos Chare, por ejemplo, este, que es un módulo Chare, puede activarse y desactivarse usando la directiva LOAC Módulo. Ahora, vamos a habilitar el módulo Mock Require, que es un poderoso y sofisticado módulo que permite las reescrituras de URLs haciendo uso de expresiones regulares. Como pueden observar aquí, yo lo que hago es crear un enlace simbólico entre dos ficheros, es decir, entre el fichero este que está aquí, y el fichero este que está aquí. Creamos un enlace simbólico y ya le hacemos un System Control, Ristar o mejor Reload Apache 2 y ya el módulo se va a activar. Ahora, también podemos en Ubuntu usar un comando adicional que es A2 en... Vamos a ver el comando, como tal sería A2 en Mod, que eso me va a habilitar el módulo. Podemos usarlo, en lugar de usar el comando, este que está aquí en el blog, que es de crear un enlace simbólico, podemos usar este comando que ya nos lo da Ubuntu para activar el módulo. Que al final lo que hace es eso mismo, crear un enlace simbólico. Ahora, tener en cuenta que voy a instalar el comando trip para inspeccionar la configuración del servidor Apache. tener en cuenta que Ubuntu nos ofrece una configuración flexible y bien organizada. Primero tenemos el directorio ETC Apache 2 y dentro de ETC Apache 2 tenemos la configuración principal que es apache2.conf, tenemos una configuración adicional disponible y una configuración adicional habilitada. Como pueden observar, dentro de la configuración adicional habilitada lo que se hace es crear enlace simbólico o lo que existe es un enlace simbólico a la configuración adicional disponible y de esta manera Ubuntu organiza toda la configuración del servidor web basado en lo que tenemos disponible y lo que está habilitado. Esta configuración también es válida para Debian, por supuesto ya que Ubuntu se basa en Debian. también tenemos los módulos disponibles aquí tenemos todos los módulos disponibles los módulos habilitados los sitios disponibles y los sitios habilitados de esta manera es muy fácil activar o desactivar funcionalidades del Apache por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es activar el módulo refresh usando el comando a dos en mod y sería read write bien, hemos activado el módulo read write también vamos a activar el módulo mod proxy que es el módulo principal proxy que permite redireccionar las solicitudes HTTP o HTTPS a los servidores de aplicaciones subyacentes y vamos a habilitar el módulo MOC proxy FF CGI que es el módulo que nos permite comunicarnos con un servidor o que permite que el Apache se comunique con un servidor FAS CGI recuerde que en la introducción hablamos de que vamos a configurar el Apache como un proxy reverso al servicio PHP FPM por lo tanto vamos a activar el módulo proxy proxy y proxy y proxy FCI bien ahora hacemos un sub a pesar que nos dice que es un sub podemos hacer un system control restart Apache 2 vamos a hacer un system control reload Apache 2 el punto service no es necesario ahora exportamos el Apache control M y vamos a ver los módulos cargados como pueden notar el módulo RIGS 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 está activo el módulo proxy está activo y el módulo proxy FCI está activo pues ahora lo próximo que vamos a hacer es configurar un virtual host decir que el alojamiento virtual permite alojar varios dominios en un mismo servidor compartiéndose los recursos del servidor como la memoria y los ciclos del procesador esto permite en forma práctica tener varios sitios web alojados en un mismo servidor físico y en un mismo servidor Apache aquí tenemos varias directivas que están documentadas en la entrada de de mi del blog no las voy a comentar aquí en el video porque usted puede consultar la entrada y la y el enlace lo dejo en la descripción solo nombrar las directivas principales que vamos a usar en virtual host server name server admin error log custom log directory allow override file max sec handler y ahora vamos a crear el fichero de configuración un fichero de configuración vacío vamos a decir vamos a crear el fichero de configuración y vamos a copiar en ese fichero la siguiente configuración ahora vamos si se dan cuenta yo creé el fichero de configuración debajo del directorio size guión available siguiendo la misma estructura de ubuntu luego para activarlo ejecuto el comando adobe sería algo así como adobe enable en site y el nombre del sitio o el nombre del fichero de configuración que sería mysite.com lo podemos hacer ahora mismo tenemos que supuesto tener permisos de root ahora vamos a editar el fichero podemos comprobar dentro de etc size enable que está mysite.com podemos comprobar que es un enlace simbólico esta flechita de aquí significa que es la de aquí que es un enlace simbólico podemos editarlo directamente aquí y el cambio se va a reflejar en este ahora size enable mysite.com y vamos aquí tengo in vamos a copiar esta configuración y la vamos a pegar aquí aquí tenemos la directiva virtual host esto quiere decir que aquí también podemos especificar una dirección ip o un nombre de dominio aquí podemos especificar una dirección ip un nombre de dominio si especifica un asterisco quiere decir que va a recibir que ese virtual host va a estar disponible para cualquier dirección ip dos puntos el puerto el puerto es el puerto estándar 80 si queremos configurar un certificado ssl pues ya sería habría que hacer otros pasos digamos que se va del objetivo de este video pero de forma general tendría que instalar y configurar un certificado ssl y el puerto sería el puerto 443 el server name sería el nombre de mi dominio en este caso vamos a usar un dominio local que sería apache test punto local usted puede seleccionar el que más le guste esta configuración es si tuviéramos un wordpress el document root significa lo puede consultar en la documentación de la apache pero lo que significa es donde se van a encontrar los ficheros para este virtual host la del directory directory index es index.hp usted puede especificar index.html este directory está aquí solo es necesario si desea tener un fichero htaccess y permitir que en ese fichero htaccess pueda sobreescribir determinadas directivas en la en el enlace que les comentaba este que está aquí que le aquí habla sobre la directiva a low override all así que consulte esta entrada para que tengan más información al respecto como yo no voy a permitir htaccess no me va a hacer falta estas directivas que están aquí y esto es un manipulador de fichero en realidad el manipulador de fichero es este que está aquí o el sec handler y esto lo que hace es que caza todos los ficheros que terminan con punto php y le voy a establecer un handler que es un proxy reverso que lo que va a hacer es que para todos los ficheros php va a redireccionar la petición al servidor php fpm que ahora vamos a ver como configurarlo y como integrar el apache con el servicio php fpm en el caso de que los de que el servidor php fpm y el servidor apache estén en el mismo servidor físico usted puede usar un socket uni que sería de esta forma un socket uni no es más que un tipo de fichero especial que permite la comunicación entre procesos pero en este caso yo tengo una máquina virtual para el servicio php fpm una máquina virtual para el servidor web apache entonces debemos usar un socket cp ip que sería ip del servicio php fpm y dos puntos el puerto en este caso como configuramos el apache como proxy reverso el apache se encargaría de servir el contenido estático y todo lo que sea contenido dinámico va a redireccionar la petición al servicio php fpm bueno esta sería la configuración el apache test punto local debe ser una entrada en su dns o de lo contrario en el fichero etc host apache test yo tengo apuntando ese dominio a la dirección ip donde está instalado el servidor apache como pueden observar podemos comprobar menos 4a es esta que está aquí perfecto ahora salimos de aquí y vamos a salvar vamos a salvar la configuración y ahora vamos a ir a donde tenemos el servicio fpm hp fpm sería vamos php fpm 74 fpm pull el pull por defecto buscamos la directiva listing y vemos que está configurada con un socket johnny debemos configurarla con un socket tcp ip la copiamos y la vamos a modificar ahora vamos a comprobar la dirección ip la dirección ip tenemos un por supuesto un error aquí la dirección ip es 115 192.168.100.115 perfecto entonces por aquí vamos a modificarla y podemos poner esa dirección ip aquí la 115 y el puerto 9000 si lo especificamos de esta manera quiere decir que el servicio php fpm solo va a recibir conexiones en esa dirección ip si solo especificamos el puerto entonces quiere decir que el servicio php fpm puede recibir conexiones en todas las direcciones ip disponible vamos a dejarlo así vamos a poner esta configuración configuración allá en la configuración del sitio sería así perfecto ahora vamos a refrescar las configuraciones del servicio php vamos a comprobar de que nos podemos conectar al servicio php fpm en esa dirección en ese socket tcp ip como pueden observar nos conectamos exitosamente y ahora vamos a crear aquí en el territorio 3w debe existir en el servidor donde está instalado el servicio php fpm y vamos a crear un info .php no solo vamos a decir que crear el fichero php y vamos vamos a imprimir la información de php bien ahora vamos al servidor donde tenemos instalado el servidor web apache vamos a refrescar las configuraciones php y vamos a ver si desde aquí nos podemos conectar al servicio php fpm si perfecto vamos a ver que desde nuestra computadora local nos podemos conectar a donde está instalado el servidor apache que sería nc menos vv apache es punto local porto 80 si el servidor web está funcionando correctamente y ahora vamos a ejecutar la dirección apache local apache test punto local info punto php y como pueden observar ya tengo la información también podemos ejecutarla ejecuté un navegador en modo texto también podemos ejecutarla aquí en el navegador normal para ver sería aquí tenemos problemas con el dns del navegador vamos a ver si aquí se ve mejor ya perfecto aquí tenemos instalado pues tenemos instalado apache como proxy reverso del servicio php fpm y hemos comunicado los dos servicios aquí tiene toda la información el contenido entonces nosotros podemos poner el contenido estático en el servidor apache y el contenido dinámico en el servidor donde tenemos instalado el servicio php fpm pudiéramos incluso hacer una prueba pudiéramos hacer una prueba este es déjame ver estamos en el servidor apache ello sería parte de w html pudiéramos hacer una prueba y descargar una imagen una imagen vamos a ver la imagen una imagen o esta tenemos si me parece que esta es mejor más corto el nombre verdad y entonces podemos descargar esa imagen y ponerla en bar 3w apache png bar 3w tenemos la imagen ahí ahora vamos allá al servicio donde tenemos instalado al al servicio php fpm vamos y vamos a crear un fichero que se llama test y vamos el que es un fichero php echo modo de prueba fichero de prueba un br cerramos el php y ahora vamos a poner la imagen sería imas img crc y podemos poner apache png que es el nombre de la imagen aquí donde tenemos el servidor web apache png perfecto esto supuestamente nos debe funcionar ahora si yo pongo en lugar de info pongo test aquí por supuesto vamos a ver porque la imagen no se carga source apache png si cambiamos no se carga la imagen fichero de prueba no se carga la imagen supuestamente debiera cargarse localhost vamos a ver si es apache png apache png dice que no se puede mostrar porque contiene errores que raro pero bueno probablemente probablemente no puedo verificar por eso no se muestra en fin no obstante contiene errores vamos a ver dice que contiene errores vamos a tratar de hacerlo con otra imagen vamos a hacerlo de manera diferente descargamos la imagen vamos a mover esta a 1 jpg y vamos a mover a 3w y vamos a tratar de cargar la imagen aquí y mejor dicho 1 jpg perfecto ahora si se muestra y lo que vamos a hacer es modificar aquí 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 es donde estamos voy a modificar aquí en lugar de hpng sería jpg ahora ejecutamos sería el nombre test como pueden observar se ha ejecutado el fichero php correctamente el contenido dinámico se sirve en el en el servicio php fpm mientras que el servidor web sirve el contenido estático en este caso la imagen bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente y y y y y Gracias.